La Biblia dice La consulta de hoy tiene que ver con la nueva era. El amigo oyente que nos escribe nos pregunta ¿Qué es la nueva era? Gracias por su consulta, amable oyente. Para responderla tomaré como referencia el artículo que bajo el título La nueva era aparece en la revista Sendas de Luz. Dice lo siguiente. Cerrar los ojos a una realidad tan evidente como el auge del movimiento de la nueva era e ignorar sus métodos de infiltración en la sociedad pondría a los creyentes en una posición de seres anacrónicos que predican el Evangelio sin tomar en cuenta el mundo en el que viven. Es necesario, por tanto, desenmascarar este movimiento que va alcanzando proporciones gigantescas. Es necesario alertar al pueblo de Dios sobre los sutiles métodos de la nueva era para aglutinar adherentes, muchas veces sin saberlo, a través de emblemas, adhesivos en vehículos, frases o figuras en la vestimenta, dibujos animados en la televisión, música y educación. La nueva era es en realidad un movimiento que tiene que ver con una cosmovisión o una filosofía de vida. Tiene caracteres religiosos y por eso es catalogada como una religión, igual que todas las que existen en el mundo. El movimiento de la nueva era pretende establecer un nuevo estado de cosas a través de la unificación política, económica y religiosa de todos los seres humanos del mundo. Trata de reemplazar la era astrológica del pez, el pez es símbolo del cristianismo, por la era astrológica de Acuario. Es decir, plantea un cambio total de los principios cristianos por otros principios. Esta sustitución de valores está simbolizada por el proceso de metamorfosis, o transformación, que partiendo de la crisálida, que representa el estado actual del mundo, se convierte en mariposa, que representa el estado prometido por la nueva era, lo cual garantiza paz, seguridad y felicidad para la humanidad entera. Para que esto acontezca, es necesario acabar con los valores y principios cristianos y propiciar el surgimiento de un nuevo estilo de vida, diametralmente opuesto a las enseñanzas del Señor Jesucristo. La nueva era no tiene una ruta definida, sino que es un sincretismo de doctrinas y pensamientos que son variantes de una ideología general. Por esta razón es difícil delinear este movimiento, ya que incluye dentro de sus filas una gran diversidad de prácticas e ideas. Por ejemplo, brujería medieval, movimientos holísticos, ufología, o todo lo que se relaciona con lo extraterrestre, prácticas de adivinación, ocultismo, movimientos ecológicos, movimientos místicos y esotéricos, elementos de Platón, Confucio, Buda, Zoroastro, medicina alternativa, pensamiento positivo, terapias de relajamiento, meditación trascendental, yoga, pacifismo, dieta y arquitectura. El movimiento de la nueva era debe poner en estado de alerta a la iglesia de Jesucristo, porque se van sentando las bases para la unificación total, que es requisito indispensable para la manifestación del anticristo. No es posible hablar de alguien como fundador de la nueva era. Si se mira al pasado, se llegará a la conclusión que quien está detrás de todo lo que la nueva era impulsa no es otro, sino el mismo Satanás. Es en realidad el viejo truco de Satanás con nuevo disfraz. No obstante, la nueva era, como movimiento global, visible, palpable y definido, surgió en el año 1875. Fue una rusa, que se llamaba Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la sociedad teosófica, residente en Nueva York, quien, al regresar de un viaje por la India, donde tuvo contacto con religiones y cultos paganos, recibió un mensaje directo de un supuesto maestro cósmico, entre comillas, quien le propuso un plan para la implantación de un nuevo orden mundial. Este maestro cósmico no puede ser otro sino un espíritu maligno o un demonio. Dentro de ese plan se establecía que durante los primeros cien años todo debería permanecer oculto, excepto para algunos iluminados como médiums, espiritistas y ocultistas. Posteriormente, la divulgación de la nueva era sería masiva con la finalidad de abarcar todos los aspectos de la vida cotidiana. La nueva era ha tenido adherentes importantes desde sus comienzos. Entre ellos podemos citar a Elena Petrovna Blavatsky, quien podría ser la madrina del movimiento de la nueva era. Ella fue el canal humano usado por Satanás para el lanzamiento de la nueva era. Ella también fue instrumental en el comienzo o desarrollo de prácticas como meditación trascendental, zen, Hare Krishna, yoga, vegetarianismo, karma, reencarnación. Otro prominente personaje de la nueva era es Alice Bailey, inglesa de nacimiento. Fue medium y es considerada una de las más importantes de la historia. Fue ella quien acuñó el término nueva era, y llegó a establecer las bases del movimiento transformándose en su engranaje principal. Bailey es considerada como la sumo sacerdotisa de la nueva era. Otro miembro ilustre fue Marilyn Ferguson, socióloga. En 1980 escribió un libro titulado La conspiración de Acuario, el cual es considerado por algunos como la Biblia de la nueva era. Este éxito literario analiza las transformaciones personales y sociales que se experimentarán en la nueva era. Y por supuesto, dentro de la nueva era está también la famosa actriz Shirley MacLaine, considerada la primera sacerdotisa. Su fama mundial le valió para transformarse en la principal difusora del movimiento. Ha escrito varios libros sobre sus experiencias esotéricas. Como hemos dicho, los rasgos de la nueva era están en todo el mundo. ¿Cómo identificarlos? Pues a través del lenguaje que usan sus adeptos, y por algunos símbolos que son propios de la nueva era. En cuanto al lenguaje, la nueva era maneja tres palabras claves que lo identifican. El cosmos, que se refiere a todo lo que está relacionado con lo extraterrestre y los espíritus. Energía, que se refiere a la fuerza espiritual que fluye de la persona a medida que la persona va adquiriendo conciencia de su divinidad. Olismo, que se deriva de la palabra griega oles, que significa total. En el sentido de algo unificado o entero. El movimiento puede adoptar diversos nombres como nueva era, conspiración acuariana, era acuariana, nuevo orden mundial, nuevo orden internacional, y nueva conciencia. Para expresar la unificación de la humanidad usan términos como interdependencia, fraternidad universal, familia global, ciudadano del mundo, holístico, y aldea global. Para describir la relación de los hombres con los espíritus usan palabras como canalización, canal, nivel de conciencia superior. Para nombrar a los espíritus con quienes establecen contacto usan palabras como maestros cósmicos, maestros universales, extraterrestres, espíritus cósmicos y espíritus guías. Para designar a su ser superior usan términos como lucifer, el mayor, absoluto y granmente universal. La fuerza. Para designar al líder mundial usan palabras como el ungido o el instructor del mundo. En cuanto a los símbolos propios de la nueva era, tenemos el arco iris, o una especie de puente que simboliza la unión entre los seres terrestres y los extraterrestres con el nuevo mundo. Luego la mariposa, símbolo de la nueva libertad de la era acuariana. El yin-yang, antiguo símbolo oriental que representa lo negativo y positivo, y simboliza el equilibrio de las energías cósmicas en sus dos polos opuestos. El lazo representa la interdependencia global como una unificación de todos los sectores. La pirámide utiliza como captadora de energía cósmica. El unicornio significa la absoluta libertad en el campo sexual. ¿Cómo se infiltra la nueva era en la sociedad en general? Usa la música de alto nivel artístico con acordes creativos y suaves que invitan a relajar la mente. La mayoría de los compositores usan el método de la canalización o trance para componer su música. La música tiene la finalidad de transmitir mensajes para facilitar contactos con espíritus y conseguir experiencias paranormales. Usa también el cine y la televisión, con películas como La Guerra de las Estrellas, E.T., Fantasma, series de dibujos animados como ALF, Las Tortugas Ninja, Pokémon, Dragon Ball. También se mete en la política, propiciando la unificación, la globalización, el fin de la guerra, eliminación de fronteras. Justo lo que hace falta para la manifestación del anticristo. Echan mano de la educación, con universidades holísticas, congresos para enseñar el holismo, libros, boletines, casas editoras propias que publican sus libros. Se valen también de la medicina alternativa. Aquí han logrado muy buenos resultados. Sostienen que el hombre posee un cuerpo energético de donde provienen las enfermedades. El cuerpo energético tiene siete chakras o áreas. Sistema óseo, reproductivo, medular y digestivo, circulatorio, crecimiento, endócrino y nervioso. Según la enfermedad, se efectúa un tratamiento en la zona energética. La enfermedad es producto de la falta de energía en un chakra. Los tratamientos pueden ser energizar a través de pirámides, acupuntura, flores de Bach y yoga. La nueva era se ha infiltrado también en la ciencia, la psicología, el comercio, las empresas y, en fin, en todas las áreas de la vida humana. Para combatir la nueva era, es necesario que hoy, más que nunca, la iglesia se aferre a la palabra de Dios y a Dios en la palabra.